Alerta sísmica Alerta sísmica Malena de Mar se ha convertido hoy en el primer distrito del Perú en instalar un sistema de alerta temprana contra terremotos. Solamente en caso de que venga un movimiento sísmico con capacidad de destrucción se activa de manera automática una alarma entre 20 y 50 segundos antes de que comience el movimiento sísmico que se escucha a kilómetro y medio de la redonda. Esta alerta sísmica que es la primera que se instala a nivel distrital y a nivel nacional va a permitir a nuestra población del distrito de Magdalena garantizar su seguridad. Yo felicito a la autoridad municipal en la persona del alcalde Allison por este primer impulso que se está dando a nivel distrital y que esto debe ser replicado a nivel nacional en el marco de la implementación del sistema de alerta temprana que se va a desarrollar en los próximos meses.